Música Tenemos que empezar a cobrar impuestos Empezando cambios en anestesia, hay que empezar a cobrar impuestos a los grandes capitales Hay que empezar a cobrar impuestos por las transacciones en la bolsa de valores Sobre todo por la ganancia de capital, impuestos que se cobran en todas partes del mundo Pero no se cobran en El Salvador Y tenemos que empezar a entender que los que tienen más tienen que pagar más Y que así se han desarrollado todas las economías del mundo ¿Por qué la prensa gráfica y el diario de hoy no pagan impuestos? ¡Hijos de puta! Te preguntarás, todo se debe a la ley de imprentas En resumen Esta ley permite a los habitantes, imprimir y publicar sus pensamientos Por la prensa, sin previo examen, censura ni caución, sin cometer delito Permite la introducción y circulación de toda clase de libros, folletos y papeles Pero estamos hablando de una ley de 1950 O sea cuando Oscar Osorio era presidente Y a pesar de ser obsoleta para nuestros tiempos Fue ratificada nuevamente dejándola igual en 2014 Por la asamblea legislativa Pero en especifico el artículo número 8 de la misma dice Las imprentas no estarán sujetas a ningún impuesto ni caución Vamos A suponer que, la prensa gráfica y el diario de hoy pagan sus impuestos Dije vamos a suponer porque no pagan Así que pónganse atentos Vamos a obviar la corrupción existente Y que los impuestos son un tipo de Robin Hood Cobrándole dinero a los ricos para devolverlo en obras como mejor calidad de salud, seguridad, educación En fin una mejor calidad de vida Entonces se reformó la ley para que las imprentas Paguen también impuestos como todos Quedando exentas de impuestos imprentas de libros, folletos, revistas, religiosas Y todo aquel material que sea sin fines de lucro etc Creo que ya me captaron la idea ¿Qué pasaría? Estas dos grandes empresas Pondrían a sus mejores contadores a hallar la forma de evadir impuestos Ya sea sacando sus ganancias fuera del país Y terminarían pagando un porcentaje menor Al que deberían pagar Y como en este país donde vivimos No pueden mencionar la palabra aumento Sin que le suban a cosas que no tengan que ver Lo más afectados seríamos nosotros Por eso la mejor solución actualmente es No comprar La prensa gráfica y el diario de hoy No solo porque publican pura basura Sino que con ello ayudarías al planeta Muchas gracias por haber visto el video Por tu comentario Por tu like Por tu dislike Por compartir También por los comentarios que me hacen llegar Aquí les muestro un regalo Que me hizo uno de mis primeros suscriptores Aprovechando que no fui a trabajar Pues hoy siempre les tengo un video nuevo Cada vez que puedo Espero que la pasen bien Y nos vemos Y nos escuchamos Hasta el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!